Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Erika Buenfil se burla y ríe del papá de su hijo y de Pepillo Rigel. La famosa actriz Erika Buenfil disfrutó de un rico fin de semana en el sol y la arena en unas merecidas vacaciones en Acapulco que compartió con sus seguidores de las redes sociales. Y es que parece que siguió al pie de la letra lo que publicó en un divertido TikTok de que se iba a tomar unas perras vacaciones. Y es que la reina del TikTok presumió de sus encantos en las paradisíacas aguas del famoso puerto de Acapulco, ataviada con un coqueto look playero que robó suspiros de sus fans. Pero recordemos que la actriz Erika Buenfil tuvo hace varios años una relación amorosa con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. De esa relación, la actriz tuvo a su único hijo, Nicolás. Y ahora en un video que compartió la actriz Erika Buenfil en su cuenta de TikTok, donde supuestamente estaba mandando una indirecta al padre de su hijo, en dicho video la reina del TikTok simula estar leyendo el perfil de una persona que conoce, supuestamente una expareja. Entre risas, la voz en off que utiliza dice, ¿Ve su perfil? Dice que es una persona educada, no puedo leer, de buen humor, trabajador sin antecedentes penales, dice no soy alcohólico ni drogadicto, eso dice de perfil, ¡ay, no puedo más! Y se suelta de risa. Entre los comentarios en su video en TikTok, muchos de sus seguidores comenzaron a especular y preguntarle directamente a la actriz Erika Buenfil si se refería a Ernesto Zedillo Jr., padre de su primogénito Nicolás. Dicho video lleva más de 250.000 reproducciones y 32.000 corazones, y en los comentarios se pueden leer, ¿A quién más le da risa la risa de Erika? Literal, ella riéndose del perfil de Pepillo Origel. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo con la risa! ¡Me muero! Como que deduce que es de Origel que se ríe, ella está haciendo su TikTok. ¡Ay, güera! ¡Me meo contigo! ¡Esa no es la risa de ella! ¡Ja, ja! ¡Seré la única que lo ve! Otros aseguraron que se trataba de una indirecta para Pepillo Origel, quien anteriormente criticó a Erika Buenfil por publicar videos en esta popular red social TikTok. Por otra parte, en febrero pasado, la actriz estuvo en el programa La Saga de Adela Misha, donde contó el motivo de por qué decidió no pedirle manutención a Ernesto Zedillo Jr. para su hijo. No se ha hecho cargo de ninguno de sus gastos, ni tampoco se ha ofrecido en hacerlo, comentó Erika Buenfil en relación al padre de su hijo. Y es que el hijo del expresidente de México no ha aceptado a Nicolás como su hijo. La periodista de La Misha le dijo a Erika Buenfil que le había faltado astucia, a lo que ella respondió de inmediato, me dio miedo. Y tú, ¿a quién crees que le mandó esta indirecta Erika Buenfil? Nos gustaría que lo escribieras en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!